¡Suscríbete al canal! Hoy 17 de diciembre tengo sensaciones en mi corazón Porque no llegó mi madre, mi especial, mi hija nació Sé que por mis circunstancias, errores pasados, un cerro me dio Pero hoy tengo alegría por la hija hermosa que Dios me mudó Pero encerradas estamos las dos, aunque mis compañeras me hablan de amor Solo una cosa le pido a Dios, que tú puedas llevarla y crearla con vos Yo te pido perdón, por todo este dolor Porque yo nunca dejé de quererte, aquí pensando que no voy a verte Aquí te esperaré Como la luz del sol, aquí te espero yo Porque yo ando en cada mañana, que te devuelve a mi vida las ganas Aquí te esperaré Y si no lo sabías Tú amas Y yo le voy Viviendo aventuras Han pasado tres semanas Estoy esperando que me vengas a ver Veo entrar a mi hermana, una cara rara y sin poder responder Y me cuenta que mi madre se ha marchado al cielo y ya no va a volver Aunque yo anhelaba tanto que mi madrecita conozca a mi bebé Pero encerradas estamos las dos, aunque mis compañeras me hablan de amor Solo una cosa le pido a Dios, que tú puedas llevarla y crearla con vos Yo te pido perdón, por todo este dolor Porque yo nunca dejé de quererte Aunque siempre siento que no voy a verte Aquí te esperaré Como la luz del sol Así te espero yo Como si yo ando en cada mañana, que te devuelve a mi vida las ganas Aquí te esperaré Como si yo ando en cada mañana Como si yo ando en cada mañana, que te doigerá Como si yo ando en cada mañana, que te doigerá Como si yo ando en cada mañana Así te espero un poco más Gracias por ver el video. Tú, Alex, y yo, Débora, viviendo aventuras. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar es imposible. Ya lo sé, abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita en la que nunca se te olvida. Tú vendrás entregando tu vida pa' nacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo emprendía que tú serás? Tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible ya lo sé, abrázame. Es imposible ya lo sé, que tan solo tú me das. Me das la vida que yo siempre quise para mí. Perdóname por pensar solo en mí, por pensar solo en mí, por pensar solo en mí. Por no darte más de lo que te doy, por no darte más de lo que te doy. Quiero amarte simplemente. No me pidas hacer lo que no puedo hacer. Si tú quieres y puedes olvidarme tú. Serás, serás el cielo que jamás podré tocar. Pero es imposible ya lo sé, que tan solo tú me das. Me das la vida que yo siempre quise para mí. La vida que yo siempre quise. Pero es imposible ya lo sé, perdóname. 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 Gracias. 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 Eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú, y con sentimiento, tú Alex. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti, cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y quijote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa. Y estoy presa entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú quien aún me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado. Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Y ahora me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Me prometí no repetir la historia, engañó el corazón falseándole promesas. Que ya no quiero verte, que ya no quiero oírte, que solo quiero estar conmigo misma. Que no le faltan fuerzas, a aquel orgullo mío, cuando el reloj le marca la hora de tu olvido. Y vuelvo a la calle de tu vida, y vuelvo a caer de nuevo a tu presencia. Y vuelvo a creer que estamos juntos, que todo lo que fue triste está de vuelta. Me duele el corazón aunque no quiera, y tú sabes mi amor, Que me duele tu ausencia. Yo que jugué con el amor una de mil veces, pensé que el corazón no se marcaba. Hoy tengo que curar la horrible pena, para sanar la huella de tu ausencia. Tengo que curar la horrible pena, para sanar la huella de tu ausencia. Yo que fui un niño, me duele el corazón, me duele el corazón. Acbert. Y vuelvo a la calle de tu vida Y vuelvo a caer de nuevo a tu presencia Y vuelvo a creer que estamos juntos Que todo lo que puede está de vuelta Me duele el corazón aunque no quiera Y tú sabes mi amor Que me duele tu ausencia Yo que jugué con el amor una y mil veces Pensé que el corazón no se marcaba Hoy tengo que curar la horrible pena Para sanar la huella de tu ausencia Y tengo que curar la horrible pena Para sanar La huella de tu ausencia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y si me sigues mirando yo te puedo perdonar Tu hora es la misma, si no me quieres como antes Es que por ti, todo ha cambiado Te vi en la calle caminando sola sin saber mirar Un reflejo como otras veces tu sonrisa angelical Y me abrazaron los recuerdos y me puse yo a pensar Si extrañabas mis caricias ya cansada de esperar Esta tarde caminando sola sin saber mirar Extrañaba tus caricias y tu forma de pensar Aunque tú me has hecho daño tu mirada siempre está En mi mente estás presente yo no te puedo olvidar Las heridas de tu egoísmo me hicieron daño a mi bondad En mis sueños todo es bonito Pero es distinta la realidad Pero si alguien me pregunta yo le puedo contestar Que a pesar de todo esto a tu lado quiero estar Porque el amor no lo entiendo pero lo amo como está Y si me sigues mirando Yo te puedo perdonar 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 Yo te puedo perdonar